Las vehementes de la gestión empresarial, líderes de negocio, gestores de empresa. En esta oportunidad nos vamos hasta Costa Rica, porque les vamos a mostrar las funcionalidades de facturación electrónica del potente ERP Odu. En toda Latinoamérica, en muchos países del mundo, se está extendiendo, normalizando el uso de la facturación electrónica y Costa Rica no es ajeno a ello. Y si tú como empresa estás obligado a emitir comprobantes electrónicos, puedes hacerlo con nuestro sistema. Pero qué mejor que además este sistema esté integrado a todas las operaciones de tu empresa. Es decir, que tu ERP ya genere los comprobantes electrónicos. Este proyecto lo estamos desarrollando junto con un partner local que ha confiado en nosotros para localizar el ERP, desarrollar las funcionalidades relacionadas con facturación electrónica. Y es un producto que lo estamos usando, nos gusta el resultado y se los quiero mostrar. Y si están interesados en utilizar facturación electrónica en su ERP Odu, contáctenos y los ponemos en contacto nosotros con nuestro partner local, que son muy buenos. Vamos ahora a mostrarles cómo funciona. Por cierto, si nos ves de otro país y quieres una empresa de confianza con la cual desarrollar aspectos de localización, personalizaciones, facturación electrónica, nuestros datos comerciales aquí en el pie del video. Vayamos a las funcionalidades. Quiero emitir una factura electrónica. En Costa Rica usamos o tenemos que identificar los diferentes puntos de emisión que manejamos y para eso tenemos múltiples diarios. Aquí yo tengo creado uno de ejemplo que se llama Diario Real Plaza Alicante. Un nombre que le puse random, arbitrario, porque bajo el supuesto en donde yo diferencio mis diarios, mis distintos puntos de emisión, por las distintas tiendas que tengo en diferentes centros comerciales. En este caso es una tienda del Centro Comercial Real Plaza. Ese es un punto de emisión. Por eso le puse ese nombre. Al final esto es de uso libre. Le puedes poner el nombre que quieras y puedes crear todos los diarios que necesites. Ahora nos vamos a centrar más en la funcionalidad porque tenemos otros videos donde hablamos de configuración. Por eso síguenos, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido y sepas muy bien cómo utilizar tu software de factura electrónica. Voy a generar aquí una nueva factura. Mira lo fácil que es. Escogemos nuestro cliente, escogemos el diario por el cual queremos emitir el comprobante, el punto de emisión. Escogemos el y o los productos que queremos facturar y ya está. Eso es. Confirmamos. Ya tenemos la factura registrada en nuestro potente ERP. Recuerden que esto puede ser accesible desde dispositivos móviles. Facturar es cuestión de segundos. Optimice el funcionamiento de tu empresa con este potente ERP integrado ya con factura electrónica. Mira aquí yo le voy a enviar. Y esto viaja a Hacienda, a la administración fiscal de tu país, quien va a firmar, validar esto. A veces pasa esto porque Hacienda en su servidor de test puede que demore un poco en responder. El sistema te dice que ya está siendo procesado. Tú no te preocupes. Hemos pensado en todo para facilitarte el trabajo. Tienes la opción de volver a generar la consulta Hacienda y ya está. Mira aquí ya tenemos el mensaje de que el comprobante, la factura ha sido correctamente firmada. Toda la información, los documentos necesarios para enviar a nuestro cliente. Ahí lo tenemos. Tanto el XML como la respuesta de Hacienda. Ya está. ¿Qué pasa si quiero emitir una nota de crédito? Es igual de fácil. Es más, es más fácil todavía. Vamos a darle clic aquí a añadir documento rectificativo. Recordemos que un documento rectificativo, una nota de crédito débito, se emite en relación a un documento que previamente existe. Entonces lo primero es ubicar el comprobante por el cual se quiere emitir la nota de crédito. Y le damos clic aquí en añadir documento rectificativo. Escogemos el motivo del crédito, desde luego esta es una tabla estructurada de Hacienda, pero tenemos un motivo para uso interno que podemos modificar. Eso es todo. Le damos clic en revertir. Aquí tenemos nuestra nota de crédito que está en borrador. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad el sistema de, en caso no sea una nota de crédito por la totalidad, sino por una parte, quizá el 50%, podríamos modificar el contenido. Pero por defecto nos carga todo el mismo contenido en la factura y así nos facilita la edición y la modificación, sea el caso. En este caso, si quiero anular todo, simplemente confirmo esta nota de crédito y vamos a enviarla a Hacienda. Esperamos que Hacienda responda, lo procese, lo firme y ya lo tenemos. Este documento ha sido creado y firmado correctamente por el gobierno. Extraordinario. Aquí de sencillo emites tu nota de crédito. Este documento ya válido, se lo puedes enviar directamente a tu cliente y a el correo que tú envíes va a contener los tres documentos que conforman un comprobante electrónico. Importante, no es únicamente el PDF, sino que también es el XML y la respuesta de Hacienda, como ves aquí, que lo incluimos. Ya lo tenemos, se envía al cliente e internamente en tu sistema ya para completar el ciclo de gestión. Si tienes una nota de crédito relacionada a una factura, mejor dicho, por la cual se emitió esta nota de crédito, lo que vas a hacer es conciliarlas entre sí. Lo agregas y ya está. La nota de crédito queda pagada y la factura por la cual se emitió esta nota de crédito también queda revertida. Queda con importe adeudado cero. Y un registro, desde luego, el cual puedes consultar en cualquier momento cómo fue que se concilió, que se pagó o que se revirtió. Este es el software que tienes que utilizar para gestionar tu facturación electrónica. Como ves, es súper sencillo, amigable, responsive, porque puedes usarlo en múltiples dispositivos, completamente en la nube. Así que la seguridad máxima vas a tener para que tu información esté segura, confiable, no se pierda, no corras el riesgo de ataques informáticos. Siempre hay ese riesgo, pero minimizas el efecto que puede causarte eso a través de una administración profesional en la nube. Nuestros datos comerciales en la descripción del vídeo. Tenemos un aliado con el cual hemos desarrollado en conjunto esta facturación electrónica en Costa Rica. Contáctanos ahí los datos y te ponemos en contacto con ellos. Si tienes internet, ahí nos vemos. Contáctanos. 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 Contáctanos.